ES EL PRIMER INMIGRANTE MEXICANO ELECTO COMO CONCEJAL DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES, PERO ESO SI NUNCA, NUNCA HA OLVIDADO DE DONDE VIENE, DE SU AMADO ZACATEK, CASI TAMPOCO OLVIDADO LAS LECCIONES QUE SUS PADRES LE DEJARON HACIENDO DE ÉL UN POLÍTICO INUSUAL. JOSÉ GUIZAR ES PARTE DE NUESTRA GENTE EXTRAORDINARIA. A MÍ ME PASIONA CUANDO ALGUIEN DICE QUE ALGO NO SE PUEDE SER, Y SI LO HACEMOS. ME PASIONA MI TRABAJO CUANDO VAMOS A OBTENER UN OBJETIVO, Y CUANDO LO LOGRAMOS APRENDÍ DE MIS PADRES A TRABAJAR DURO. DIGO, ELLOS TENÍAN UNO DE LOS TRABAJOS MÁS DIFÍCILES DE HACER. TRABAJABAN EN LAS FACTORÍAS AQUÍ EN LOS ÁNGELES. ME SIENTO MUY ORGULLOSO DE SER EL PRIMER INMIGRANTE LATINO ELECTO AL CONCILIO DE LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES, PERO TAMBIÉN PARA MÍ ESO ME ENSEÑA Y NOS ENSEÑA A TODOS NOSOTROS LAS OPORTUNIDADES QUE EXISTEN AQUÍ EN LOS ESTADOS UNIDOS. SI NO EDUCAMOS, SI NO LE DAMOS ADVANTE A LA GENTE LATINA EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES Y EL ESTADO DE CALIFORNIA, NO VAN A ADVANZAR EL ESTADO O LA CIUDAD, PORQUE QUIÉN VA A HACER EL TRABAJO. NO, NO PODEMOS SEGUIR HACIENDO LOS JARDINEROS, LA GENTE QUE LIMPIAN LOS EDIFICIOS, LA GENTE QUE LIMPIAN LAS CALLES. VAMOS A TENER QUE SER LOS DOCTORES, LOS ABOGADOS, LOS PROFESORES. MUCHA GENTE ME DICE, JOSÉ, TÚ ERES EL PRIMER EN TU FAMILIA DE LOS ÁNGELES. SIN SABER LA INDIOMA, SIN TENER TRABAJO, SIN SABER DONDE IR PARA VIVIR Y DARLE A SUS HIJOS, ESO PARA MÍ ERE EXTRAORDINARIO, LO QUE VIVIERON MIS PADRES, A LLEGAR A UN NUEVO PAÍS, A ESTABLENCERSE Y DARLE A SUS NIÑOS. HISTORIAS QUE NOS ENSEÑAN QUE SI SE QUIERE SE PUEDE, ¿VERDAD? Y ES CON ESTO QUE LLEGAMOS AL FINAL DE ESTA EDICIÓN DE NOTICIAS TELEMUNDO FIN DE SEMANA. GRACIAS POR ACOMPÁÑANOS, QUE SIGA TENIENDO UN HERMOSO DOMINGO. LOS LATINOS EN ESTADOS UNIDOS QUE PODRÍAN VOTAR ESTE PRÓXIMO 8 DE NOVIEMBRE, NO TODOS VAMOS A SALIR A VOTAR, VAN A SALIR A VOTAR. ¿POR QUÉ? ¿QUÉ LE DIRÍAS A NUESTRA GENTE?